Eliana Marta y así es, como ustedes bien lo dicen, este grupo PAC-PAC, que es una corriente dentro del Partido de Acción Ciudadana, pidió esta mañana que Henry Mora renuncie a su curula, además que se abra esta investigación dentro del Tribunal de Ética de la Agrupación Política. Vamos a escuchar declaraciones de Óscar Fernández, quien es parte de este grupo PAC-PAC, y también de Fernando Jiménez, que también es asambleísta del Partido de Acción Ciudadana. Ellos conversaron con nosotros esta mañana. Nosotros pensamos que este señor no debe seguir siendo un representante del Partido. En consecuencia, hoy hemos presentado una denuncia al Tribunal de Ética del Partido, con la petición de que se le expulse del Partido y de que se le saque de la fracción legislativa. Es nuestro mejor instrumento para que le presentamos a la ciudadanía para asentar la política. Nosotros no pensamos en la política tradicional, siempre hemos pensado que tenemos que ser un partido diferente, y lo que ha hecho don Henry Mora es meternos en el mismo común denominador de los políticos tradicionales. Bien, nosotros también conversamos esta mañana con Margarita Bolaños, quien es la presidenta del Partido de Acción Ciudadana. Ella nos mencionaba que no se va a referir a esta situación que se está dando con el legislador Henry Mora, quien supuestamente habría violado el Código de Ética del PAC y quien habría hecho fuertes aseveraciones la semana pasada en su red social Facebook en contra de este Código de Ética del cual él es firmante. Pero vamos a escuchar las declaraciones de doña Margarita, porque ella sí resalta las cualidades de don Henry Mora. Bueno, este es un tema que ya se pronunció la fracción, va a pasar al Tribunal de Ética, y bueno, esperaría que si el grupo que hoy presentó la misma solicitud, pues lo vea el Tribunal de Ética. Ya estando en ese proceso, nosotros no emitimos criterio. ¿Usted personalmente cómo lo vio? Yo lo que le digo es que Henry Mora es una persona, un académico de altísimo prestigio a nivel nacional e internacional. El tema es una persona muy honesta, muy responsable, pero bueno, le tocará al Tribunal valorar si es y cuál será su respuesta. Yo ahí no voy a opinar a nivel personal, porque el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Central, estas discusiones suben posteriormente, de manera que somos una instancia más. Bien, y comentarles que doña Margarita Bolaños también se refirió a la deuda que mantiene el Partido Acción Ciudadana con la Caja Costarricense de Seguro Social, según doña Margarita, ellos van a pagar esta deuda, pero continuarán en las instancias, en el contencioso administrativo, donde se está llevando este tema, para reclamar que este cobro se hace de manera injusta. Nosotros vamos a continuar en el contencioso. Este juicio no ha terminado, está pendiente para el 4 de julio, de manera que nosotros continuamos. Lo hacemos porque hemos sido, hemos dicho, y somos respetuosos de la institucionalidad, y le solicitamos al Tribunal que la reserva cancele, pero vamos a insistir en que esa deuda no es justa. Nosotros estamos por apoyar la seguridad social. Es el partido que le pidió a todos los candidaturas que presentaran que estaban libres de deudas. Bien, compañeras, esta es la información que yo tengo por el momento. Solo resaltar que en temas de partidos políticos hoy inicia la veda electoral, es decir, que a la medianoche ya los partidos políticos no podrán hacer propaganda de cara a las elecciones municipales que se realizarán el próximo 7 de febrero. Por supuesto que hacer un llamado para que todas las personas salgan a votar. Compañeras, ustedes tienen más allá en el estudio principal de RTN Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, David. Buenas tardes.